Sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina No sabes lo que es tener la cara así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para ti No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos saltando de todo ¡Saltando todo, vamos! Por lo que yo te quiero, tenés que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tenés que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así ¡Suscríbete al canal!